Oración a Santa Clara de Asís Oh, Santa Clara de Asís, radiante estrella de la devoción y la caridad, en este mundo tumultuoso acudimos a ti con corazones humildes y esperanzados. Tu vida resplandece como un faro de luz en medio de la oscuridad, mostrándonos el camino hacia la santidad a través de la renuncia y la oración y el servicio desinteresado. Tú, que dejaste atrás los lazos terrenales y abrazaste la pobreza como un camino hacia la unión con Dios, enséñanos a liberarnos de las preocupaciones mutanas que nos atan y a abrazar la simplicidad en nuestras vidas. Imploramos tu intersección para que podamos encontrar la fuerza para renunciar a lo que nos aleja de Dios y seguir con valentía el camino de la verdadera libertad espiritual. Santa Clara, tú que fundaste la Orden de las Clarizas y guiaste a tus hermanas hacia una vida de contemplación y amor, ruega por nosotros ante el Señor, para que podamos profundizar en la oración y en el encuentro con Dios en el silencio de nuestros corazones. Ayúdanos a descubrir la belleza de la comunión con el Creador, como lo viviste tú en cada momento de tu vida. En tu ferviente devoción a la Eucaristía, encontramos inspiración para buscar la presencia de Cristo en la Santa Misa y en la adoración. Que tu amor apasionado por el Cuerpo de Cristo, nos impulse a acercarnos con reverencia y gratitud a este misterio sublime, donde encontramos al Dios vivo y verdadero. Oh, Santa Clara, quien experimentaste la transverberación, la comunión espiritual con las heridas de Cristo crucificado, ayúdanos a unir nuestras propias heridas y sufrimientos a los de nuestro Salvador, que podamos encontrar el consuelo de su amor y transformar nuestras pruebas en ofrendas de amor y redención. Tu vida estuvo llena de milagros que atestiguan tu conexión con lo divino. Te rogamos, Santa Clara, que intercedas por nosotros en nuestras necesidades y dificultades y que podamos experimentar la ayuda y la gracia de Dios en nuestras vidas, así como tú la experimentaste en tus momentos más desafiantes. Oh, Santa Clara, en este día recordamos tu vida ejemplar. Te pedimos que derrames sobre nosotros tu compasión y tu amor maternal, que podamos ser fieles seguidores de Cristo, siguiendo tu guía y ejemplos, y que tu intersección nos lleve más cerca de nuestro Señor y Salvador. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. Amén. Gracias por haber escuchado esta oración, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejar tus peticiones en los comentarios.